El Servicio Nacional de Salud Animal atendió otro brote más de rabia paralítica bovina esta semana. Este se registra en dos fincas, una ubicada en Santa Lucía y la otra en Paraíso de Pejiballe. Personal del SENASA y del Ministerio de Salud se trasladaron al lugar para atender la vacunación animal e investigación epidemiológica de la población expuesta. Nos encontramos acá en la zona de Santa Lucía de Pejiballe, donde estamos realizando la inmunización de 81 animales. Por un tercer brote de rabia, este brote está dividido en dos focos, uno acá en Santa Lucía y el otro en Paraíso. Dicho brote se dio el reporte el día viernes, tuvimos el resultado positivo el día miércoles. Y hoy nos estamos apersonando a la zona a realizar la inmunización de los 81 animales que estuvieron en riesgo en la finca donde se originó el brote. La atención se lleva a cabo de manera interinstitucional. Ya se organizó la vacunación para inmunización de toda la población expuesta y se iniciaron coordinaciones con funcionarios de vigilancia epidemiológica para la aplicación del protocolo correspondiente para humanos en riesgo. La atención a este brote lo estamos realizando de manera interinstitucional junto con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social por los dueños de los animales que estuvieron en contacto. Por tanto deben ser abordados por estas instituciones. Aparte de los 81 animales en este punto, también se inmunizaron los 19 en Paraíso que estuvieron en contacto con el animal positivo. De igual manera 4 equinos y 7 caninos, los cuales comparten con los animales. De nuevo hacer un llamado a la población de que recuerden mantener a todos sus animales al día con sus vacunas, reforzarlas, inmunizarlos, porque es la única manera que tenemos de momento de poder combatir la enfermedad. En lo que va de este 2022 ya se registran tres casos con este que se atendió el viernes. El primer brote se reportó en Guayabal de Boruca, en Buenos Aires, en mayo anterior. Esta misma semana también se atendió un brote en una finca ubicada en las Vueltas de Potrero Grande, también en Buenos Aires. Y el tercero que fue reportado también en Pejiballe. Precisamente Pejiballe, en Pérez Celedón y el Cantón de Buenos Aires son dos lugares reincidentes. La región brunca es una zona endémica de rabia paralítica bovina, por eso es constante que el Servicio Nacional de Salud Animal reporte casos. En el Senasa indican que se observan animales con inestabilidad al caminar, ceguera, salivación, parálisis de las patas traseras, dificultad o imposibilidad de ingerir alimentos, cambios en el comportamiento y muerte en pocos días. Reportar de inmediato a la oficina más cercana de la institución. Además, se recomienda a los ganaderos vacunar todos sus animales como una medida de prevención.